¡Vamos! Enfrentando a los tejanos de Houston, ese partido fue dominado completamente por los de Baltimore, Lamar Jackson y compañía jugaron un gran partido, la defensiva se adueñó del miedo de CJ Struth, se notó que la presión le pesó bastante, este equipo viene con todo y quiere su anillo, vamos a ver si lo consiguen Los tejanos tenían un plantel joven, estaban en modo reconstrucción, sin embargo miren hasta donde han llegado, se nota que a los tejanos les espera un futuro prometedor, ese partido se jugó el sábado en la tarde, ahora el partido que se jugaba el sábado por la noche era nada más y nada menos que los Packers enfrentando a San Francisco Los Packers dieron una lucha estupenda, con un plantel muy joven casi logran ganarle a los Niners, los pusieron en serios aprietos, sin embargo la novatez de Jordan Love fue factor ya que la defensiva de San Francisco descifró la clave para frenarlos Y poco a poco recortaron distancia hasta alcanzarlos, al final Jordan Love lanzó una intercepción, los San Francisco 49ers regresarán a la final de conferencia, estarán en su casa y vamos a ver como les va El día domingo por la tarde se enfrentaban los Bucaneros de Tampa Bay y los Leones de Detroit, los Leones al principio batallaron bastante para poder despegarse de los Bucaneros, bastante presión ejercían los Bucaneros Sin embargo poco a poco Jared Goff se entendió mejor con sus receptores, planearon mejor las cosas, fueron agresivos cuando debían serlos y así lograron tener una gran ventaja Ventaja que no pudieron alcanzar el equipo de los Bucaneros, se quedaron cortos, cometieron dos errores claves, dos intercepciones de Mayfield en momentos importantes bastaron para que los Leones se alzaran con la victoria Los Leones van a jugar ante San Francisco la próxima semana y vamos a ver como les va Ese mismo día pero en la tarde noche se enfrentaban los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City Ambos equipos sabemos que cuando se enfrentan dan un gran espectáculo y esta vez no fue la excepción Se estuvieron dando con todo, ofensivas largas, grandes jugadas, mucha polémica, varios balones sueltos Sin embargo al final los Bills pudieron haber llevado el partido a tiempos extras pero no lo hicieron porque Kyler Bass, el pateador de los Bills falló el gol de campo y con eso Kansas City ya tuvo el juego en la bolsa Grandes actuaciones de Pacheco, Travis Kelsey y Patrick Mahomes, George Allen no lo hizo mal realmente, no tuvo intercepciones pero tuvieron mala suerte Con eso los Bills una vez más han perdido ante el equipo de los jefes de Kansas City Lastimosamente los Bills no le han podido ganar a Mahomes en partidos de playoffs Realmente el dominio que ha tenido Andy Reid y sus pupilos ha sido espectacular En momentos importantes Patrick Mahomes regresa a quien ha sido originalmente Patrick Mahomes ya no ha sido el mismo que vimos en la temporada regular Prácticamente está en modo playoffs, está jugando muy bien Al fin se están entendiendo con sus receptores, ya no le están soltando pases Y bueno, los jefes de Kansas City van a jugar una final de conferencia más Y vamos a ver cómo les va ante Baltimore Pero bueno, así están las finales de conferencia al momento amigos El día domingo 28 de enero a las 2 pm en el estadio de los cuervos de Baltimore Se van a enfrentar los Chiefs y los Ravens Lamar Jackson contra Patrick Mahomes Un partido que la verdad va a estar muy bueno Los Baltimore Ravens parecen invencibles Pero Patrick Mahomes tiene experiencia Ya ha jugado bastantes finales de conferencia Y me parece que no hay un claro favorito Ahora, ese mismo día 28 de enero Pero a las 5.30 pm se enfrentan los Leones de Detroit Contra los 49ers de San Francisco A los 49ers parece que ya empezaron a encontrarles debilidades Los Lions vienen encendidos Han llegado muy lejos Son explosivos Jared Goff ya ha jugado en Super Bowl Brook Burdi está buscando la manera de jugar su primer Super Bowl Vamos a ver qué pasa aquí Se espera un gran partidazo Y recuerden que los que ganen van a entrar al Super Bowl 58 Que estaremos analizando aquí también en las próximas semanas Pero no sin antes analizar lo que va a pasar en estos partidos Los pronósticos y análisis de esta ronda de juegos de campeonato Los tendremos en el próximo video También amigos déjenos en la caja de comentarios Qué esperan ustedes del Super Bowl 58 Qué equipos quieren ver ustedes ahí Hay bastantes fanáticos de los Niners Bastantes fanáticos de Kansas City Ya que es el equipo moderno, el equipo de moda También los Ravens están ahí con su gran afición Los Leones están esperando jugar su primer Super Bowl de su historia Vamos a ver si se les hace Yo personalmente diría que los Baltimore Ravens llegarían contra los 49ers Pero es que estos partidos van a estar muy parejos Miren San Francisco contra Detroit Hay un gran choque ahí Detroit es muy explosivo En momentos importantes alza la mano San Francisco no sabe si va a contar con Divo Samuel Ya que salió por una lesión en el hombro en el partido ante los Packers Va a estar muy bueno este juego Y en el otro partido los Baltimore Ravens No han llegado a un Super Bowl desde el 2012 Lamar Jackson no ha jugado ningún Super Bowl Patrick Mahomes ya ha jugado 3 Andy Reid tiene experiencia de sobra Bastantes jugadores también dentro del equipo han jugado Super Bowls Mientras los Ravens contaditos por ahí Es cierto que el coach John Harvard también tiene experiencia con Super Bowls Pero vamos a ver cómo se juega este partido Porque va a ser un choque de estrategas Vamos a ver quién se impone Andy Reid o John Harvard Gracias por ver este video de hoy Si les ha gustado regalen su like Compartan este video con todos sus amigos Y suscríbase con campana para que no se pierdan absolutamente de nada De lo que pasa en esta gran liga Una vez dicho amigos A nombre de todos mis compañeros nos despedimos Pásenla bien Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!